Mira a ver cómo me peiné, raro es mi vestir. Aristóteles, Sócrates, soy plafo, yo biógenes, los filósofos que egresía al mundo Dios. Somos pensadores y buscamos preguntar, razones de la vida, nos gusta filosofar. A la gente le molestan mis preguntas sin respuesta, como niño cuestiono sin parar. Al beber y a la belleza, yo interrogo la naturaleza, y a este que sigue todo le enseñé. Yo soy Platón y fui su alumno, me enseñó como a ninguno, sobretinta todo lo escribí. Pero tengo mi teoría, que en todo lo que miras hay una versión muy superior. Somos pensadores, supermiedos, sin igual. Y siempre cuestionamos, pues buscamos la verdad. Yo me llamo diógenes y soy perfecto como ves, yo voy descalzo y miro sin razón. Todas nuestras posesiones causan malas impresiones, solo creo en la libertad. Y yo en Platón siempre me inspiré, y a Alex el Grande yo todo enseñé. Me intriga el mundo que hay a mi alrededor. Superando sus teorías, aire, fuego, agua, ya te fueron mías, todas las ciencias pude conquistar. Somos pensadores, muy sabiosos, supernice. Nadie lo supera, somos genios de Grecia. Pero el ingenio no gustó, a Sócrates lo condenó, y al acusar lo dijo solo. ¿Por qué? Y su sentencia fue veneno y sí. Lo pienso y siento, yo soy tan molesto que me moriré. Somos pensadores, y el gobierno no nos cree. Más nada nos preocupa, pues la vida es de siempre.